Iván Rojo representando a Mar del Plata, Iván Lombardi. Sápate el cante en el Rincón Azul, representando a la cochila, Gaviar Fulte. Sápate el cante en el Rincón Azul. 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tiempo! Fin del segundo round en algunos minutos nada más y en los objetivos de esta noche 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 y en los objetivos de esta noche